¡Casi me quedo sin esposo! Lo trataron bien feo, pobrecito. Le pegaron por donde se... Yo creo que hasta en la uña del dedo del pie le pegaron, pobrecito. Pero como que esos luchadores pelean muy sucio. Pelean muy sucio, pero para que no se lo pierdan el primero de diciembre va a haber una pelea muy buena. ¡Tomato! ¡Ven! ¡Ven, ven! Estuviste ahí arriba. Estuve arriba. ¿Por qué no te metes? ¿Estás viendo toda la paliza que le están metiendo a Ninjerín? ¡Casi me quedo viuda! ¡Pues no es lo que querías! No, en realidad no. Todo es un personaje. ¿Tú me dijiste que querías que lo agarraran a trancar? No, todavía no, porque el seguro todavía no lo meto. ¡Ah, no! ¡Entonces no! No te creas, ¿no? ¿Cómo llevo tres meses apenas de casada? Sí, tiene mucha razón. Quedarías viuda muy pronto. Eso no está tan padre. Joven y bella y con dos hijas. No te preocupes. Ninjerín ya está... ¿Recuperando? No, no está recuperado. Está ya resguardado. Tiene tres cosillas quebradas, pero hasta ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿La piñatita, manito? Cuidarlo, darle atención. Te hubieras metido. Te hubieras metido. Eso es de hombres, eso es de compañeros y de amigos. ¿O qué no puedes tú o qué? No. No, hombre, eres bien. ¿Tú crees que yo me tengo uno de esos luchadores? Eres bien gallina. ¿Me das cinco veces más que yo? No. Y que... No, que yo no. Yo creo que andamos igual. Más o menos, anda dando el tiro. Yo creo que por eso Ninjerín no le sufrió tanto. Señor, es que estamos al aire. Bueno, es que era el productor. Pero bueno, oigan, mándenos sus mensajes con el hashtag Acábatelo. Bienvenido a Acua. El miércoles se incorpora el Acua de nuevo. Yo soy la más feliz, la más emocionada. Entonces ya quiero que sea miércoles. Ven, Nubita. Ven, Nubita. Ven, ven, ven. ¿Qué hora? ¿Ahora? Sí. A ver. Estábamos hablando de la dislexia, ¿verdad? Que tú eres disléxica. Es algo que no sabían de mí la gente de Guadalajara. Ah, vale. Dinos algo que no sepamos de ti. Que mido unos 50. Que tengo los ojos más grandes del mundo, pero no veo. ¿A poco no ves? Ocupo lentes. Ah, es verdad. Es el tamaño de mi ojo. Dices, tiene buena vista. No, hombre, no veo nada. Nubita, cuando recién entró, usabas unos lentes. Usaba mis lentes porque en realidad tengo miopía. Ni de lejos ni de senos. Yo también tengo una tía. No, y aparte es cintia. Ah, ok. Miopía. Yo dije, yo también tengo una tía. Ay, no. Claro que sí, señores. Gracias, gracias. Yo también. Oye, bueno, yo creo que eso es una cosa que no sabían de mí, que soy disléxica. Y si es cierto, lo de la altura. Porque siempre nos dicen, ay, te ves más alta en la tele, te ves más gorda en la tele. Ah, no, la tele aumenta, aumenta. 15 kilos. No, hasta 20, yo creo. O sea, yo sé que me veo muy gordita aquí. Déjame bailo porque está una canción. El miércoles, el miércoles, acabatelo, se pinta de agua. Yo me veo muy gordita en la tele. Y también es la gran final de mitad de mitad. Este miércoles será muy emocionante. Todo este miércoles, solo cambia este miércoles. ¿Has escuchado a ti, Juan? Pásele, pásele. Pásele, estamos entre cortes, Guadalajara. Qué rico es eso, Rousseau. Este fue Mayito. ¿Qué te han dicho en la calle cuando vas pasando? Ay, mírala de la tele. Se ve más gorda. Ay, está bien chiquita. ¿Qué le pasa? Traemos tacones de dos metros. La tele nos hace grandes. Tanto como estatura, de anchura y de todo. Y de edad. Ah, y luego también dicen, es que si no eres en la tele, quieren que ande por la vida. Ay, qué onda. Y haciendo puro despapalle, pues no, me tengo que comportar como una señora, es mamá de dos. Y yo me tengo que comportar como si fuera bien trabajadora y todo eso, ¿no? No, somos gente normal, somos gente raza como ustedes, pero pues no podemos ir contando chistes por el camino. Porque si no va a decir, oye, esta está loquita, porque hay gente que en realidad dice, ay, pues no he visto yo la tele, porque trabajo, que no sé qué. Pues imagínate que esa gente nos vea, va a decir, ¿le falta algo? Pues que le pasa, un tornillo. Pues sí, la verdad sí, porque para eso se ocupa, eso se ocupa para estar aquí. Sí, pero normalmente lo que me dicen es, te ves más alta, ay, te ves más gordita en la tele. A mí, lo primero que hacen cuando me preguntan es, ¿cuánto mides? Y yo, uno cincuenta. Ah, sí. Uno cincuenta, Uvita, mira, o sea, casi traemos el mismo tacón. Ay, es que tengo que hacer lo más grande que pueda, entonces tú eres diez menos que yo. Sí, yo soy uno cincuenta cerrado. Uvita de la más chaparrita. La más alta. Uvita, ¿quién será? Marina y yo, ¿o quién? Entre tú y Marina. Entre tú y Marina son las más altas. Oye, estamos viendo la repetición. Estamos viendo el golpe que le metieron a Russo. Oh, buenísimo. Hoy se escucha como si se hubiera caído una tabla. Pregúntale a Russo cómo se siente. No, pues te lo juro que yo dije, ya se desmayó. No, yo lo vi, que vi que se cayó al piso. Dije, ya. Yo siento que vio negro. Mira, todos traen su refresquito porque andan bien. Ven, mi amor. ¿Ninjari? Ven, chiquito, ven, mi vida. Chiquito, bello, ven. ¿Qué es tu experiencia? Estaba muy entretenida, risa y risa, pero luego ya después ya no. Oye, ¿quién te besó? Me besó. Pimpinela, ya vi. Pimpinela. ¿Por qué no le pusiste unos fragadazos? No pude. Te prometo que yo no te vuelvo a decir nada. Me voy a portar bien, ya no voy a salir a la calle. Mira cómo te dejó el ojo hinchado. Voy a llegar temprano a la casa. Vas a llegar temprano, bueno. Voy a llegar temprano a la casa. Voy a portar bien. Voy a cuidar a mis niñas. Te amo. No, no te vayas a morir aquí. No, 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 no. Pero es que te amo. Oye, pero al que le fue peor fue a Ruso. Pobrecito, sentía que se iba a morir. No, es que Ruso andaba de que no, yo mero, yo mero. Yo mero. Oye, pues fíjate, déjame decirte que la novia de Ruso de aquí del estudio fue corriendo bien furiosa, pero creo que no le dejaron meter el rim. No, sí, ya le vi que sí. Está muy enojada. Sí, no. Mira, mira, mira cómo le queda viendo a Pimpin. Sí, no. Y a Ruso. ¿Cómo le quieres por qué? Está bien enojada. Ven, ven, Tomato, ven, ven. No, está bien enojada, está enojada. O sea, no sé si la camarita pueda voltear allá. Si quieres, ve, 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 ve a despedir. ¿Cómo te fue? Va a ir a despedir a un amigo. A Burrito le mandamos saludos. Este, ven, Eddie, ven. ¿Te fue mal? También vi que te metiste y luego, luego, pa'l piso. Yo pensé que era fácil y no. Pero le todavía está la espalda y está el cuerpo. Ruso, ven, ¿estás vivo? Uy, eres un zombi, ¿por qué? Es que, mira. A ver, ¿nos puedes enseñar? Sí. A ver si te dejó marcado. Madre de Dios, tiene la mano marcada. No, y eso, es porque esto simboliza que ya me voy a poner a dieta, me voy a poner a hacer ejercicio. ¿Se te fue el aire? Sí. ¿Qué sentiste? Yo vi como que te ibas a desmayar. Es normal, este, orinar sangre. No. ¿Te pasa eso, amigo? No, no, no. Pero es que eso fue de la operación. No, 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 fue por la lucha. Oye, sí me dolió mucho, la verdad, mi respeto. Es que tienes que poner, o sea, yo no sé, pero lo que he visto, ellos ponen una posición que ponen bien duro el pecho y tú no lo hiciste. No, a mí se me fue el aire y ya no podía respirar, se me hizo duro, se me tensionó todo el músculo, pero me aguanté, como los machos. Amigo, me dio mucho miedo al principio porque vi tu cara. Te lo juro que no sabía qué iba a pasar. Es que tienes que prepararte para todo esto, esto es un deporte extremo y tienes que prepararte. No puedes venir y decir, sí, péganme, yo hago esas maromas. Esto de verdad tiene mucho tiempo de dedicación. Pero yo no les dije que me pegaran. O sea, ¿sí me entiendes? Yo sé, pero te hubieras puesto tantito duro para que no cayera tanto. Es que yo pensé que me iban a aventar del otro lado de las cuerdas, no que me iban a hacer eso. Entonces estabas todo blandito. Sí. Ay, Ruzo, oye, pues déjame decirte que Ingrid está muy molesta porque te pegaron bien fuerte y aparte te plantaron un tremendo beso. ¿Qué te gustó más, el beso o el fregadazo que te metieron? Eh, pues prefiero el beso, ¿verdad? No, es que, mira, la verdad no se lo recomiendo a nadie, sí duele el raquetazo. Oye, traes hasta en la oreja, labial y todo, mira, ven, trae labial. Muy bien, este miércoles las personas que ustedes vean en escena... ¡Gracias! ¡Gracias!